¡Fuera de la cancha radio! ¡Fuera de la cancha radio! ¡Fuera de la cancha radio! En Navidad popular siempre se puede regalar Un acto positivo que nos puede transformar Llenos de optimismo vamos a celebrar Es tiempo de paz y prosperidad Un banco popular ¡Feliz Navidad! Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia En este momento usted está actualizándose en todo Está escuchando una de las centenares de emisoras Del Sistema AIR Alianza Internacional de Radio Periodismo libre Sin fronteras Ser AIR Es mundial Bogotá, Colombia Fuera de la cancha radio Música y deportes para el planeta Del Sistema AIR Alianza Internacional de Radio Periodismo libre sin fronteras Fuera de la cancha radio Con sonido High Definition Y todas las plataformas digitales Por Alianza Internacional de Radio AIR Es mundial Fuera de la cancha El espectáculo del deporte Infórmate de las noticias nacionales e internacionales Disfruta de nuestros análisis y entrevistas Lunes, miércoles, jueves y viernes A las 11 de la mañana Y los martes a las 4 de la tarde La pasión del deporte Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Todos los domingos llega Fútbol y algo más En www.fuera de la cancha radio.ly Con el fútbol venezolano Entrevistas, análisis, historia Y los colegas internacionales Con la conducción de William de Jesús Mendoza Imperdible para todo el planeta Amigos, ¿qué tal? Les habla su narrador deportivo Benjamín Cuello Enríquez Y los invito a escuchar la emisora online Fuera de la cancha radio Con su programación deportiva musical Y mucho más Fuera de la cancha presenta Código Fútbol El análisis profundo y al detalle del fútbol venezolano La vino tinto Y la actualidad del fútbol internacional Con la conducción de Josías Castro Y los invitados especiales Jesús Eduardo Acosta Ignacio Benedetti Gregorio Rojas Especialistas que conocen y sienten el fútbol venezolano Fútbol venezolano Coordinación Rodolfo Enrique Sarmiento Código Fútbol Código Fútbol Esto es Código Fútbol Bienvenidos al programa en el día de hoy Estaremos trabajando para ustedes Ignacio Benedetti desde Madrid, España Jesús Eduardo Acosta desde el estado de la Florida En los Estados Unidos Y quien les habla Josías Castro Desde la capital de la cordialidad San Cristóbal En el estado de Táchira Venezuela Estamos hoy Haciendo el último programa del año Donde vamos a hacer un breve análisis De lo que nos deja el año futbolístico En todo el mundo Y también en Venezuela En un momento que lo vamos a analizar Con Jesús Eduardo y con Ignacio De una coyuntura que pudiese ir incrementándose Una hostilidad a nivel mundial En organización de fútbol Y que no debemos dejar pasar por alto En este análisis Estamos sonando a través De Sonorama 94.5 En Maracay Para el estado de Aragua y Carabobo Y todo el centro del país En la superdeportiva 88.1 FM En San Cristóbal Y la cadena nacional del gol Para el estado de Táchira Y todas las emisoras afiliadas Y para Colombia y Venezuela A través del portal Fuera de la cancha radio Que genera desde Bogotá Con la dirección En Sonorama de Alessander Freyte Segovia En la superdeportiva 88.1 De César Armando Semidei Y en Fuera de la cancha De Don Rodolfo Enrique Sarmiento Ignacio Jesús Eduardo Pareciera que las hostilidades Van creciendo Y se van regrupando Los entes de poder en el fútbol Vemos hace algunos días Una especie de alianza Entre UEFA y Colmebol Vemos una supuesta encuesta De Infantino y FIFA Donde dice que todos quieren El Mundial cada dos años UEFA y Colmebol No están para nada de acuerdo Los clubes en Europa Tampoco están de acuerdo ¿En qué va a parar esto? África, Asia, Oceanía Montrán condiciones Para que el fútbol se dé Un Mundial cada dos años La torta publicitaria del mercado Lo irá a acaparar el fútbol Incluyendo el Comité Olímpico Internacional Que no está pasando tampoco Por su mejor momento De imagen pública Por la realización De los Juegos en China Y lo que ha significado Este país En el mundo En materia de derechos humanos Y el boicot Que están empezando a organizar Algunos países occidentales A nivel dirigencial El Comité Olímpico No está nada de acuerdo Con lo que hace FIFA Y dice Bueno, si FIFA Sigue haciendo lo que quiere Pues saldrá del programa olímpico Y replantearemos Cómo es la cosa En la organización del deporte Porque hay una especie De acuerdo tácito Entre todas las federaciones deportivas Y si ya le meten un mundial En la mitad de lo que Hacía antes FIFA Esto va a enredar el panorama Del marketing De la torta publicitaria En una época Donde lo que no hay es dinero Por la pandemia Ignacio Benedetti Jesús Eduardo Los escuchamos El saludo para toda la gente Que escucha Código de Fútbol Hola Josías Hola Jesús Un gusto saludarlos Y reencontrarnos nuevamente Son tiempos difíciles Los que vive el fútbol Nosotros pensamos en UEFA Y en CONCACAF Y no olvidemos Con Mebol Perdón Pero que por otro lado Está CONCACAF Que también tiene muchos votos Y que cada asociación Miembro de la FIFA Tiene un voto Que vale lo mismo Que el de su vecino Independientemente De si su vecino Está en Europa En Asia En África O en cualquier otra parte Del mundo Por ahí van los estudios Que ha hecho Infantino Sobre la aceptación Mayoritaria De realizar el Mundial Cada dos años Y mi sensación Y mi sensación es Básicamente que esto A ver Precisamente Ante la caída De los mercados Y de la economía Mundial Por todo lo que conocemos De la pandemia Y que todavía sigue Azotándonos Lamentablemente El fútbol está buscando Exprimir Estrujar aún más A la gallina De los huevos de oro Cada uno lo hace A su manera La UEFA Tratando de promover Esa Nations League En la que De una u otra manera Participen Los equipos De la CONMEBOL FIFA por otro lado Tratando de crear O de llevar adelante Esta propuesta A mí lo que me queda claro Al final de todo esto Es que Si bien es cierto No podemos soslayar Y despreciar Que esto Es una empresa Es la empresa Del entretenimiento También se trata De un tema Humano Y los futbolistas Empiezan cada vez más A manifestarse En contra del calendario Pero lo hacen De manera muy aislada Deberían hacerse fuertes Y evitar Precisamente Que esta exageración De cantidad de partidos Al año Se vuelque Primero en contra de ellos Físicamente Y segundo en contra Del deporte Porque puede que Lleguen un momento En que la gente se ostine Y empiecen a caer Las audiencias De los partidos de fútbol Ignacio Josías Un saludo para todos Encantado de estar Realmente con ustedes En código fútbol El tema yo creo que pasa Ignacio Josías Por el dinero La propuesta que hace FIFA O por lo menos el estudio Que señala Infantino Habla de una repartición Económica importante Para todas las asociaciones Donde todas dicen Infantino van a ganar Y yo creo que ese es el gancho Para que cada una De esas asociaciones Te esté dando su voto Para ese mundial Cada dos años Yo creo que se va a implementar Lamentablemente estoy en contra De un mundial cada dos años Pero como no votamos nosotros Sino votan las asociaciones Y las asociaciones Se mueven también Por el tema del dinero Y hay mucho dinero De por medio Creo que se va a implementar Ahora Jesús Jesús Estoy de acuerdo contigo Que ese es el plan Y esa es la idea Que tienen Pero eso va en contra De los futbolistas Porque si se caen Las competiciones locales Si se caen las ligas Si se caen La Champions Si se cae Copa Libertadores ¿De dónde va a salir El dinero para pagar Los sueldos? Porque el dinero Lo va a tener Infantino Lo van a tener Los presidentes De las federaciones Y de las confederaciones Pero al debilitarse Las ligas Al debilitarse Las competiciones Continentales Entiéndase La UEFA La Champions League Ese tipo de competición Los contratos Van a empezar a mermar Porque los que pagan Los sueldos No son las federaciones Ni es FIFA Los que pagan los sueldos Son los clubes Y a mí me cae Muy mal Florentino Pero ahí tiene razón Florentino Si nosotros somos Los que generamos El mercado ¿Por qué no nos dejan Hacer las cosas Como las queremos hacer? Ahí eso es donde Me hace un poco de ruido Y creo que Incluso Los clubes europeos Se van a terminar Uniendo A la gente de la UEFA Para hacerse fuertes Y cuidado Si vamos a escuchar La palabra decisión De que se salen de FIFA Bueno y por otro lado Ignacio Tengamos en cuenta también Lo que señalabas De la Nations League De Comebol Con UEFA Eso es una Una muestra clara Me parece a mí Para ustedes compañeros Que no sé qué opinan De que La eliminatoria Ya no va a ser Todos contra todos Si va a estar De Comebol Supuestamente jugando Una Liga de Naciones Con UEFA Eso ya es para terminar De señalar el camino De que la eliminatoria Ya no va a ser Todos contra todos Sino que va a ser Una eliminatoria Que se va a realizar O en dos grupos de cinco O en tres grupos de Dos grupos de tres Un grupo de cuatro Como hemos hablado Acá anteriormente Aquí hay una cosa Que sí queda muy clara Y es que Infantino Ha venido trabajando Su propuesta Desde hace mucho tiempo Por más que estemos Porque yo me incluyo En ese grupo Que mencionaba Jesús De estar en desacuerdo De que se haga Cada dos años Pero Infantino La primera medida populista La propuso Y fue aceptada Con la gracia típica Del tercer mundismo Y con esto No me refiero Solamente a Sudamérica Sino también A Norteamérica A CONCACAF A los países árabes A África Y a todos aquellos Que no forman parte Del primer mundo En los cuales Hacen vida Hacen vida esos clubes Fue precisamente El aumentar La cantidad De equipos Para el próximo mundial Es decir El posterior A Qatar 2022 Que se va a realizar En Estados Unidos México Y Canadá Llevándolas Una cifra Que ya parece Terminar siendo Una verbena Decembrina De 48 equipos Entonces claro Por un lado Están quienes Aplauden la decisión Porque se sienten Más cercanos De que su selección Clasifica un mundial Pero por otro lado Están quienes Creemos que el fútbol Tiene una tradición Y que estos tipos De cambios Deberían ser Por lo menos Aceptados De una u otra Respetando De una manera Lo que ha sido La tradición Pero yo insisto Con esto Infantino ha hecho Su tarea Y si bien es cierto Ahora se le voltea A CONMEBOL Y se le voltea A UEFA Pero las otras naciones Las otras confederaciones No Entonces ahí tú tienes Una cantidad de votos Que puede superar Al descontento De CONMEBOL Y de UEFA Y ahí reside Un peligro Que como bien Dice Josías Puede ir Por un lado A sanciones De FIFA Digamos Sanciones De una u otra manera Maquilladas Como una especie De represalia Por no haberme apoyado O por no haber apoyado La propuesta De Infantino O por otro lado Que se les ocurra Crear un organismo Paralelo a FIFA Y ahí estaría El fútbol Entrando en una batalla Muy peligrosa Porque Y esto lo llevo A terreno Otro deporte No olvidemos Cuánto le costó Al béisbol Superar la huelga Del 94-95 Y me refiero A recuperarse En términos De interés general Bueno Allí tuvieron que venir Sammy Sosa Y Mar Marguayre Para Con esteroides incluidos Con esteroides incluidos Para superar Esa situación Ahora José ya señalaba Algo interesante Lo de Florentino Pérez Que José dice Que le cae muy mal A mí me cae muy bien Florentino Pérez Uno de los grandes dirigentes Del fútbol De todos los tiempos Para el Madrid Sí Totalmente Bueno Transformó ese equipo Eso es un mérito A mí me cae mal No como dirigente De Real Madrid Porque como dirigente De Real Madrid Es extraordinario Me cae mal En los términos De su arrogancia Pero parte de las cosas Por las que cae mal Por eso A eso iba José Florentino Tenía mucha razón Jesús Florentino decía Que los jóvenes Han perdido el interés Del fútbol Por el tema De las diversas opciones Que tenemos ahora De entretenimiento No solamente Con las aplicaciones Con la televisión Que ha pasado También a un segundo plano Pero por supuesto Con el tema De los videojuegos De la Playstation Especialmente Entonces Florentino Dice que los jóvenes Pierden el interés Por el fútbol Pero a la vez La FIFA dice A través del señor Jan Infantino Que son los jóvenes La audiencia más joven Es la que quieren Un día Cada dos años Pareciera una contradicción En el estudio Que le hicieron a Florentino Y en el estudio Que hace Jan Infantino Lo que pasa es que Recordemos que Florentino Pérez Recordemos el contexto En el que da Esas declaraciones Primero lo da Un programa cómico Que tiene al fútbol Para hacer comedia No sé si era buena o mala Cada quien Según su gusto Y de hecho Parte de la caída Abismal De la propuesta Que presentaba Florentino Que era la Superliga Que no es nada más Y nada menos Que un fútbol Aún más elitista Se debe A donde hizo Esa presentación Que no fue precisamente En el lugar adecuado Yo lo que creo Es que La caída de audiencia Que existe Porque esto No es un estudio De Florentino Es un estudio Que se conoce A todo aquel Que lo busque En Google Por ejemplo La caída de audiencia Tiene que ver Con primero La cantidad de partidos No hay lugar a dudas Pero también tiene que ver Está relacionada De manera muy directa Con la calidad del espectáculo Que estás poniendo En pantalla Porque Es cierto Que el fútbol Se juega para ganar Como cualquier otra Actividad competitiva Pero llega un momento En que Cuando tienes 75 competiciones O mejor dicho 75 80 partidos por año Y el espectáculo Lo descuidas Porque ese actor Principal No está En sus mejores Condiciones Y hoy en día No se entrena Porque no se entrena Durante la temporada Es obvio Que te A ver Te alejas De ese espectáculo Para ver algo Que te entretenga Mucho más Totalmente De acuerdo Ignacio Jesús Con el tema De que Se ha perdido La calidad En el espectáculo Cuando Se diseñó Los Juegos Olímpicos O estas últimas Ediciones De los Juegos Olímpicos Es un estudio Que establece Cuántos nadadores Son los que van Cuántos Atletas De 100 metros De 200 metros Son los que van Cuáles son los tiempos Mílimos exigidos Y en el tema De fútbol Debería ser eso El deporte Se organiza En alta competencia Y recreativo Y la diferencia Es notable El recreativo Lo practica Todo el mundo Incluso en el recreativo Hay cierto nivel competitivo Y en la alta competencia Es una especie De élite O es una élite Deportiva Competitiva Es ilógico Que un deportista Del Real Madrid Del Barcelona Del Bayern Múnich Dispute O su equipo Dispute 70 partidos Al año Eso no tiene lógica No tiene lógica Lo que se hace En Inglaterra De 5 o 6 eventos De una gran cantidad De partidos No solamente Copas de un día Y cuando se dice Que hay un mundial De 48 equipos Es una vergüenza No puede existir Un mundial de 48 Porque no existe élite Y eso va a terminar Cansando a la gente Porque no hay espectáculo Y cuando se juega tanto Pues no se entrena bien No se buscan Los automatismos No se corrigen errores Porque esto es Muchísimo Comienza a jugar Gente que no tiene El nivel para estar ahí Y cuando hay tantos juegos Obviamente la gente Se cansa Busca el plato De comida Más sabroso En el mundo Y te lo come En el desayuno Almuerzo Cena Y entre comida Todos los días Llega un momento Que la gente No lo quiere comer Pero además hay un tema Sí Hay un tema La cantidad de equipos Que están En situación económica Compleja ¿Cuál es el porcentaje Digamos A través del cual Se puede culpar Exclusivamente A la pandemia ¿Y cuál es el porcentaje De equipos Que están En una situación compleja Por un manejo Desordenado De sus finanzas Porque la Juventus Y el Barcelona Tuvieron pérdidas Por el COVID Como todos los equipos Pero cuando ustedes Hablan de la figura De Florentino Pérez El Madrid tuvo pérdidas Por el COVID Pero es la única razón Por la cual el Madrid Tuvo pérdidas En cambio los otros equipos Tuvieron pérdidas Por el COVID Y por un manejo Irresponsable De sus finanzas Si no hubiese Si no hubiese habido Cosby Si no hubiese habido Cosby El Barcelona Hubiese implosionado También También No había vuelta Era inevitable Era inevitable Pero la Juventus Arrastraba Antes del COVID Una deuda De casi 300 millones De euros Es una sociedad Privada El Barcelona No Entonces Los dos modelos Mal conducidos Han tenido pérdidas Esto no se soluciona No se soluciona Poniendo más partidos Esto se soluciona Más bien Siendo mucho Siendo más Digamos Más peculiares A la hora de la elección Saneando Saneando la estructura El deporte Y de todas maneras Ignacio En descargo En descargo Del mundial De 48 equipos Hay que decir que Si bien es un mundial Con 48 selecciones Hay que tomar en cuenta También No estoy defendiendo Ese mundial De 48 selecciones Pero también Colocando la parte De la cantidad de partidos Que se van a disputar Durante ese mundial ¿Cuánto va a jugar Una selección Que llega a la final De ese mundial? Creo que va a jugar Los mismos 7 partidos Que juega actualmente Entonces También hay que tomar En cuenta ese aspecto De repito No estoy defendiendo El mundial Cada de 48 selecciones Pero es otro aspecto Que está en la mesa También Que la selección Que llega a la final Va a jugar También los 7 partidos Jesús Nosotros pudiésemos Estarlo colocando Cuchillo A nuestro propio cuello Porque Ignacio Benedetti Jesús Eduardo Costa y José Castro Si hay un mundial Cada dos años Vamos a tener más trabajo Y el mundial Es el lomito nuestro También es donde Uno más gana Y donde más trabaja Pero eso es Pan para hoy Hambre para mañana Esa saturación de juego Va a complicar A clubes Va a complicar A jugadores Va a complicar A la audiencia Va a complicar A todo el mundo Y quizás va a haber Un primer mundial Donde todo el mundo Quizás va a disfrutar Muchachos Un segundo mundial Y esto se va a caer Hay una muestra Que como todas las muestras No se constituyen Una verdad absoluta Pero si nos sirve Para tener Un panorama Que es el siguiente Las eliminatorias Sudamericanas Hubo un momento Que como bien recordaba Jesús Eduardo Se jugaban en dos grupos De cinco Y obviamente Dos grupos de tres Y un grupo de cuatro Exacto Y no se jugaban Durante cuatro años O durante tres años En un mes Sino durante un mes Un mes Y poco más Eso servía Para que los equipos O las selecciones Construyeran Una identidad De manera sostenida Un estilo de juego Y que además Pudiesen crecer Futbolísticamente Y se viesen partidos Con mayor nivel futbolístico Cuando se cambió La eliminatoria Si bien es cierto Digamos que Repercutió En los ingresos Para las Para las federaciones Nacionales Y por jugar De esta manera A tener más partidos Un todos contra todos Que garantizaba Especialmente Para Venezuela Ignacio Es allí cuando se produce El gran boom De ingresos En la federación En el año 98 Correcto Pero La pregunta es ¿Se jugaron Partidos de igual calidad O se disminuyó El nivel? Y si nosotros Nos atendemos Al rendimiento La última eliminatoria El nivel es terrible O sea Si nosotros Nos atendemos Al estilo de juego Adoptado en Sudamérica A partir precisamente De que se adopta El todos contra todos Nos damos cuenta Que los seleccionadores A los casos Muy puntuales De tipos muy rebeldes Tuvieron que apostar Tuvieron que apostar Al juego de transiciones Y no a la elaboración De pequeñas sociedades De estilos de juegos Más desarrollados Por eso El Brasil De Tite Apuesta más A las transiciones La Argentina De escalón Y apuesta más A las transiciones A Venezuela Después del ciclo De Richard Páez Le ha ido mejor Con las transiciones ¿Por qué? Porque no tienes tiempo De trabajar otra cosa Y la pelota parada Entonces Vamos a identificar Y venimos con este punto Tan interesante En una etapa Bisagra En la organización Del mundo Del fútbol Y donde evidentemente Venezuela también Va a tener Un cambio Al igual que Toda con Mebol Hola Saludo cordial Les habla Gonzalo Chalo González Los invito muy cordialmente Para que estén con nosotros Todos los días A través de Fuera de la Cancha Ahora somos Radio Online Y Portal Informativo Fuera de la Cancha La nueva estrategia En comunicación Volvemos a Código Fútbol Le estaba Ignacio Explicando La involución De lo que se ha visto En el nivel de juego De Sudamérica En las eliminatorias Lo bueno que fue Para Venezuela Que se jugara El todos contra todos Tener 18 partidos Ver a jugadores Como el Zurdo Roja Juan Arango Giancarlo Maldonado Cerca de los 100 partidos Eso era impensable antes Porque nadie jugaba Contra Venezuela Partido amistoso Venezuela jugaba con Santa Fe Cúcuta Deportivo El Bucaramanga Y jugaba la eliminatoria Y a nivel de jugar Más partidos Hubo una especie De desarrollo De exposición De jugadores Pero con el tiempo La saturación de juegos A nivel de clubes Y a nivel de selecciones Y tantos eventos Vemos como los técnicos Que tampoco quieren Que los voten Porque si no tienen resultados Comienzan a buscar Un tipo de juego Que les sirva Quizás un poco más Para la hora de obtener resultados Según lo que ellos creen Ignacio colocaba el ejemplo De lo que juega Argentina Juega Brasil Y lo que hemos visto En Sudamérica Evidentemente Ignacio En esta saturación De competencias La cosa es complicada Decía Jesús Eduardo Si Sudamérica Va a la National League Ya no se jugará La eliminatoria De todos contra todos Evidente Jesús Porque se sigue manteniendo La fecha FIFA En apariencia Pero ya se jugaría Un evento Durante todo un año Y seguramente Vamos a ver Una eliminatoria De tres semanas De un mes Rápida De seis partidos O máximo de diez partidos Ignacio Jesús Lo cierto Ignacio Es que yo creo Que al final Infantino Con el tema económico Con esa propuesta De repartición de dinero Para todas las federaciones Yo creo que al final Se va a imponer Ese criterio De Infantino Por lo menos Va a ser una tentación Muy importante Para cada una de las federaciones Para aprobar ese mundial Cada dos años Si, si, si Totalmente de acuerdo Por eso yo le decía Infantino ha hecho su tarea Después nos gusta No nos gusta La propuesta Es otra cosa Pero en FIFA No van a plantear Esta votación De manera abierta Prácticamente Es decir Que se van a conocer Los resultados Para llevarse este chasco FIFA no es una organización Que está conducida Por tipos recién llegados Estos son señores Que conocen el movimiento Que vienen precisamente De las entrañas Del fútbol En cuanto a la parte dirigencial Y saben qué proponer Y cuándo hacerlo En marzo sabremos En marzo sabremos Que sea el Congreso En Capar Europa Cuando empezaron A tener decisiones A nivel de FIFA En contra de los clubes Para conseguir dinero Cuando yo nombré A Florentino Pérez A mí me cae mal Manera de Florentino Pero Florentino Tiene muchas razones En cosas que dice La liga de élite Que ellos quieren organizar Yo no estoy de acuerdo Pero los fundamentos Que él decía Nosotros tenemos que Generar el dinero Para mantenernos Y para generar Este gran mercado Lo que es la organización Del fútbol A nivel de clubes Y nos lo tienen Que permitir Poder trabajar En esa parte Si estoy de acuerdo Y si van a organizar Algo Que va en contra De los que pagan Esos sueldos Porque hay futbolistas Los futbolistas Normalitos No vamos a decir Que mediocres Pero normales En Europa Ganan ya sobre El millón Dos millones de dólares Cuando te van a cortar La torta de publicidad Cuando te van a cortar Cualquier posibilidad De marketing Y de tener los eventos Competitivos Cuidado Si estos clubes Se van a alzar Y no me refiero Solamente a los clubes Europeos Estamos hablando También de los clubes Mexicanos De los clubes De Sudamérica De los grandes clubes Porque van a ser Grandes perjudicados Y los futbolistas Van a ser grandes Perjudicados Si quieren seguir Cobrando sueldos De 10 millones 12 millones 15 millones De dólares Y de euros anuales Pero no olvidemos algo Cuando estalla Todo el tema De la Superliga Europea Que los clubes Ingleses Casi como un efecto Dominó Empiezan a negarse Y a salirse De la organización Inmediatamente Se buscó A la protesta A la queja De los aficionados Como el principal argumento Para que los clubes Actuarán de esa manera Cosa que es falsa Después se buscó A la injerencia De Boris Johnson Primer ministro británico Y es cierto Que Johnson Intercedió O el gobierno de Johnson Prato de hablar Con los clubes Y seguramente lo hizo Pero hay un hecho Que no ha sido publicitado Como tal Y que tuvo una gran fuerza Para que los clubes Nos Digamos Abandonaran Esa propuesta De la Superliga Y fue la llamada De la organización De la Premier League Para decirles Señores Nosotros en este momento Estamos renegociando Dos acuerdos El primero de la televisión Interna Un acuerdo que Creo que va por los 6 mil millones de euros Y después El de los derechos En el extranjero Que va por los 10 mil millones de euros Si tú comparas eso Con lo que acaba De negociar Tebas Que es por alrededor De 3 mil O de 2 mil 500 Te das cuenta Por qué los británicos Inmediatamente Entienden Que salirse De la Superliga No les va a generar Grandes pérdidas económicas Y los españoles Y me refiero A los clubes grandes Tienen que buscar Un fondo de inversión Como CBC La Liga Y por otro lado Los clubes grandes Quieren más recursos Pero por otra parte ¿Cuál de los clubes británicos Está en situación de deuda Y cuáles de los clubes Italianos Españoles Si están en una situación De deber dinero Y ahí te empiezas a dar cuenta Que también el negocio británico Está mejor organizado Y no tienen ese problema Que tienen los clubes De otras partes de Europa Entonces hay un tema De manejo de finanzas Totalmente de acuerdo Ignacio Y colocaba un ejemplo Antes de ir al corte De cómo sanearon Los norteamericanos Su deporte Cómo fueron saneando El baloncesto Saneando el béisbol Saneando el hockey Y hay algunos equipos Con problemas Pero hay una estructura Para sanear su economía Y vemos grandes sueldos En todos esos deportes Pero el tema No es que se vuelva Inflacionario O sea No puede existir Una estructura A mí me decía Un profesor universitario Que hoy día Uno de los equipos Más estudiados En el mundo Es el Barcelona Porque es como Esos países Que son exitosos Y en algún modelo Político y económico Van al desastre Bueno En el deporte Cómo fue la involución Del Barcelona Y vámonos a las ligas Cómo hay ligas exitosas Cómo la inglesa Cómo la alemana Y cómo hay ligas Que se autobloquean Y sabotean Cómo la liga española Creo que más allá De pensar Aumentar las competencias Aumentar los partidos Hay que ver Cómo se tiene Una estructura Sana Sostenible En el tiempo Cuando un equipo Te paga 12 millones de euros Anuales A un tití Evidentemente Está muy mal Cuando se contratan Jugadores Como se contratan Y cuando se hacen Inversiones Como la que se hace En algunos clubes En Europa Y en América Obviamente Se está muy mal Pero si se lo pagan Josías Si se lo pagan Josías Ignacio Es porque Ahí está el dinero Porque han podido Generar los recursos Para eso No es sostenible Jesús Pero ha sido Sostenible hasta ahora En el tiempo El tema es que Se atravesó una pandemia Y eso ha complicado Más las cosas No En el caso del Barcelona No fue así Jesús En el caso del Barcelona No por supuesto que no Pero si no existiera La pandemia Eso iba a seguir En el tiempo Pero si hay un ejemplo De declive organizacional En la liga italiana Que hasta ahora Medio levanta Pero la liga italiana En algún momento Acaparaba Empezaron a tener Totalmente Movimientos que no eran Sostenibles Y el declive De la liga española Es impresionante Pero yo voy Antes del COVID Ya se conocía Que el Barcelona Era el club De los mil millones En ganancias Mil millones en gastos Perdón Mil millones en ingresos Mil millones en gastos Y mil millones de deuda Y esto fue antes del COVID Y después Cuando es cierto Que llega el COVID Pero cuando Florentino Pérez Se ve ante la tesitura Renovar a cualquier costo A Sergio Ramos Dice no No lo renuevo a cualquier costo ¿Por qué? Porque estamos hablando De un futbolista Cuyo rendimiento Está en caída Por un tema de edad Que es lógico Y no se le puede pagar Ese dinero ¿Y qué hace? A pesar de las campañas De prensa Se despide Un gran ídolo Del club blanco Se va a Francia Y se trae Un futbolista gratis Porque no se paga Traspaso Se paga El premio El sueldo Sí, pero también Llegas la prima Por llegar libre Pero es un futbolista Que te puede jugar Cuatro, cinco años Al más alto nivel Así En teoría Debes manejar tu negocio Eso lo maneja Sí, Florentino No le renueva contratos A más de jugadores Que tengan 30 años ¿No? Se lo renueva por un año Por un año Claro, pero no solamente eso Hay modelos de gerencia Exitosos Como los ingleses Como Florentino Como el Porto Como el Benfica Que son sensatos Josías Tú dabas el caso De un tití Un tití Juega un año y medio En el Barcelona En un nivel aceptable No quiero decir de crack Porque no me gusta Esa exageración Y ahí mismo Le dan una renovación De contrato Que es esta Que le paga 12 millones de euros Los mismos 12 millones de euros Que Florentino Pérez Decía que era mucho dinero Para Ramos Pero No olvides Que cuando Aparece Pep Guardiola En el Manchester City Empiezan a hablar De las compras Del Manchester City Por otro lado El Manchester City A nivel organización No a nivel entrenador Empezaba a dejar ir A futbolistas Que eran históricos Del club Pero que ya cobraban Entre 18 y 19 millones De euros Entre ellos El Kun Agüero El Kun Agüero Fue el último Pero se fue David Silva Se fue Compani Se fue Zabaleta Se fueron una gran cantidad De futbolistas Que eran históricos Para ellos Y que hoy en día Tiene una plantilla Con el mejor pagado Que es de Bruyne Totalmente Digamos justificado Pero el resto de la plantilla No te cobra 15, 16 millones Es verdad Y de hecho En el City Se habla de las compras Pero no en el presupuesto De gasto durante el año Los cubren El mismo Bayer El Bayer Últimamente ha comprado Medio caro Pero ellos No tienen Una nómina Inflacionada Jesús dice Si hasta ahora Lo sostienen Si hasta ahora Lo han sostenido Pero ya son Economías muy endebles Y no se puede esperar Que la televisión Te lo resuelva todo La televisión Te va a resolver cosas Pero en algún momento Te vas a complicar Y hay modelos De fracasos Que se han vivido En el pasado De deportes completos Como el boceo Que llegó un momento Que implosionó Y hay deportes Donde han dejado Que la federación Domine todo Copa al mercado La plata se la ganan Son los dirigentes No los atletas Y no hayan Cómo cambiarlo Como el caso En el rugby Incluso en el rugby Es uno de los deportes Donde las federaciones Le pagan sueldo A los jugadores Porque las ligas Prácticamente no existen O son muy pequeñas Porque las competiciones A nivel de selecciones Se vuelven Una edición Demasiado pequeña Y ese mismo problema Josías Que señalaba Florentino Pérez De la audiencia joven Que no sigue al fútbol También lo viene hablando El comisionado Rodman Fren En el jugador De las grandes ligas Hace por lo menos 4 o 5 años Claro La audiencia del béisbol Cada vez es más vieja Y es la que consume ahora Por supuesto Pero de aquí a 10-15 años No se ve esa proyección Para el béisbol Y eso es lo que preocupa En el tema del béisbol De las grandes ligas Pero el caso del béisbol De las grandes ligas Fíjate que La figura del tanking Que es básicamente Perder a propósito Para quedar mejor En el orden del draft Y fichar mejor talento No solamente Ya viene siendo discutida Hace 4, 5, 6 años Sino que ya en este momento Se están planificando Toda una serie de medidas No se esperó Que pasaran 20 años Pero hay una diferencia Con el deporte norteamericano Y con esto termino Esta parte El deporte norteamericano Profesional Me refiero a NFL NHL NBA Major League Baseball No hay descenso No hay descensos Lo cual Igual que la Major League Soccer Sí, correcto No hay descensos Pero además Tiene otra particularidad Tú puedes negociar Tus acuerdos televisivos Regionales Que ahí es donde Entra el gran dinero Entonces Los Dodgers de Los Ángeles Negocan con la televisión De Los Ángeles Y les entran Por ejemplo Mil millones de dólares Por ese acuerdo Filadelfia No lo puede Pittsburgh No lo puede hacer Al mismo nivel Pero también Le entra una buena cantidad De dinero Como le acaba de pasar A Texas Es así Esa es la manera Como funciona Y por eso Oye Ha sido Exitoso Como se replantearon Los norteamericanos Para tener economía Más sana A nivel organizacional En alta competencia Creo que hacia allá Tiene que emigrar El fútbol El baloncesto Lo ha hecho Y fíjate que el baloncesto Mantiene cierto nivel Competitivo en Europa Y con una economía Bastante sana Y con sueldos Que compiten Con Estados Unidos Ya a nivel No organizacional A nivel competitivo Termina Una etapa De invierno Con un Real Madrid Que parece grandote En España Con una Manchester City Liverpool Que pareciera que Se van a terminar Imponiendo una vez más En Inglaterra El tema En Italia Quizás un poco Más incierto Más competido La cosa en Alemania No se ve tan grandote Al Bayern En América En Brasil Vemos un dominio Importantísimo Del galo Del gallo El mineiro En Colombia Vuelve A ser campeón Después de un tiempo largo El Deportivo Cali De la mano De Dudamel En Argentina Casi que una hegemonía De River En este último tiempo A nivel de opinión pública Pero su primer título De liga Un año Interesante Con noticias Y con algunos grandes Que han ganado Y han reverdecido Laureles Como el caso Del Deportivo Cali En Colombia El caso de River Que ganaba En Sudamérica Pero no ganaba En estos últimos años La Universidad Católica Ganó lo que le faltaba Ganó lo que le faltaba Al señor Gallardo Sí, así es El Olimpia Que vuelve a ganar En Paraguay Termina un año Movido Y con equipos Con grandes aficiones Celebrando Ignacio Jesús Sí, también Antes de despedir El programa Por esta edición Del 2021 Ignacio Josías Hablar de De lo que fue El cierre Del torneo Venezolano Con el título Para el Deportivo Táchira Lo que eso generó Con la salida De Noel San Vicente Por un supuesto Frinde ciclo Que señala El Caracas Fútbol Club Después también La salida De Juan Domingo Tolizano Para ir a dirigir Al fútbol Del exterior Bastantes cosas Que nos deja Este cierre De temporada También En el fútbol Venezolano Creo que fue un error Del Caracas Dejar ir a San Vicente En el caso De Tolizano Seguramente El desgaste De los últimos años En Táchira Y el deseo De ir a dirigir Al exterior Lo motiva A tener esa posibilidad De estar dirigiendo En Chile Y el mayor De los éxitos Para Tolizano En esta próxima Experiencia Que va a tener En el fútbol Internacional Y en el caso De Sida Del Caracas El error Que considero Es la salida De San Vicente Por ese fin de ciclo ¿Quién le pone Fin de ciclo A por ejemplo A la dirigencia Rostin González Y Gemi Quimia Vital En el Caracas ¿Quién le pone Fin de ciclo La familia Si no pueden Ya mantener El equipo Entonces que lo vendan Yo me despido En relación A eso que menciona Jesús Y digo Digo una frase Que bueno Que todos La hemos mencionado En algún momento De nuestras vidas Pero que con ese Con ese caso A mí me queda Cada vez más presente Y es Que poco vale La palabra Y que fácil es A partir de un acuerdo De palabra De formar todo Y querer quedar bien A mí me parece Increíble Que el técnico Más exitoso En el Caracas Que quiera seguir Que tengo entendido Que el problema No es de entendimiento Económico Sino que no quieren Que siga No lo tienen ¿No? No quieren los fanáticos Lo quieren los jugadores Le va bien Ganan Se meten en competencia Porque cuando no estuvo No ganaron Así es No ganaron Un título de una copa Con Zaragoza Y alguna clasificación Más nada Más nada No ganaban No ganaban Y llega Noel Quiere seguir Y lo sacan Eso me sorprende Me sorprende Que se vaya Atolizando en Táchira Porque creo que tiene Un camino Para seguir ganando en Táchira Sin embargo Un muy buen ofrecimiento De un fútbol chileno Que es interesante El ofrecimiento Es muy bueno Y el equipo Le permitió O no es que le permite Ya el contrato Se ha finalizado Entiende que él quiere Expandir el horizonte Y también hay un desgaste Obviamente Y que por supuesto Fue muy señalado Por las otras finales Que no pudo ganar Tolizano Es cierto que gana La última La más importante Pero hay un señalamiento Constante Sobre lo que fue Pero llegó a las finales Llegó a las finales Sí, llegó Pero no las ganaba Entonces había Esa señalar eso A Tolizano Pero me dijo una vez Carlos Maldonado Pero eso es parte De lo sabroso Estás en San Cristóbal Tolizano fue comentarista En San Cristóbal Es periodista Familia de futbolistas Sí, lo criticaba Un sector Pero no lo criticaban todos O sea, Tolizano No andaba en San Cristóbal Con escolta Tolizano Se mueve en San Cristóbal Con plena libertad Y en San Cristóbal También es muy querido Hay gente que lo señala Y hay periodistas Que lo señalaban Pero no es que era Un hombre odiado Que no podía salir A ningún lado De hecho Yo alguna vez Me tomé un café Con Tolizano Y la gente se acercaba Era saludarlo Y se había perdido Una final No se acercaban A insultarlo Y ahorita ganó Y quizás la celebración Más grande En la historia Del deporte En el Táchira Fue la celebración Ahora De la novena estrella Claro Hay un desgaste Y la gente dice Quiero ir a otra cosa Y tengo un buen ofrecimiento O ir a un fútbol También importante Como el chileno Y va a dirigir Y tiene las puertas abiertas Para volver Creo que Si yo fuera Jorge Silva Hubiese luchado Para que se quedara Y si fuera Un consejero de Tolizano Le diría Aprovecha y sigue Porque como dijo Jesús Llegó a finales Y fue competitivo Acá hay gente Que lo va a criticar Y van a criticar El deportista Más querido en el Táchira De todos los tiempos Ha sido Maldonado Y el segundo más querido William Méndez Y así como han sido queridos Los han criticado Eso es parte Del deporte Sin embargo Nadie le quita Lo bailado a Tolizano Nadie le quita Lo bailado a Noel San Vicente Son ganadores Hay uno que es muy ganador Que ha ganado 8 estrellas en Venezuela Uno que recién gana uno Pero que pinta Que va a ser un ganador Como lo es Juan Domingo Tolizano Ojo muchachos Ya no tenemos más tiempo Pero aparentemente El torneo Va por 15 La cantidad de equipos Que van a jugar El próximo torneo Y como que La federación Se está poniendo duro Llegó la tijera Vamos a ver si eso Se mantiene Gracias Jesús Para la despedida Un abrazo grande Felicidades Para todos Feliz Navidad Y un 2022 Que sea de mucha salud Para todos Un abrazo grande Felices fiestas Esto es Código Fútbol Fuera de la cancha Rápido Fuera de la cancha Rápido Fuera de la cancha Rápido Llegó el momento De viajar Con tu tarjeta De crédito Visa Connect Miles Del Banco Popular Conéctate Con tu próximo destino Acumulando millas De Copa Airlines Con todas tus compras Y disfrutando Todos los beneficios Que te brinda Solicítala En Banco Popular Punto Com Punto Co Y comienza a viajar En el Popular Hoy se puede Siempre se puede Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Fuera de la cancha Presenta Código Fútbol El análisis profundo Y al detalle Del fútbol venezolano La vino tinto Y la actualidad Del fútbol internacional Con la conducción De Josías Castro Y los invitados especiales Jesús Eduardo Acosta Ignacio Benedetti Gregorio Rojas Especialistas que conocen Y sienten el fútbol venezolano Fútbol venezolano Coordinación Rodolfo Enrique Sarmiento Código Fútbol Fuera de la cancha radio 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 Gracias por ver el video.